... ... ... ... ... Gracias. ¿Dónde está el comercio? Mira como vuela ¿Quién? 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 Ah, sí, sí, es el clovero Se le fueron los globos Vamos por allá Ya está flotando Escocia, donde el puente de la otra de las Quien con la otra de las Como vuela Gracias 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 por ver el video.